Este aspecto sin ser producto de la vanidad es el vestigio de la Vox Populi, ahora extinta, desaparecida. Sin embargo, este aspecto valeroso de un pasado olvidado se yergue reanimado y ha jurado acabar con las sabandijas corruptas y malvadas que defienden la ley y persiguen en forma violenta y borrás la libertad de expresión. El 24 de octubre de 1960, nació en Bogotá una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país, uno de los hombres más importantes, talentosos y queridos por los colombianos. Les hablo del politólogo, sociólogo, abogado, pedagogo, activista, periodista, humorista y artista Jaime Garzón. Un hombre comprometido con un cambio sincero y positivo para el país, un personaje que nos mostró otra manera de hacer humor, el primer valiente que se atrevió a decirle la verdad a los corruptos en la cara, arriesgando su propia vida por un país que hoy sigue luchando por su causa. Y por eso en Claqueta Viral queremos rendirle un homenaje, trayéndoles el día de hoy una lista de 10 videos de Jaime Garzón que tienes que ver. Recuerda que cada semana traemos un nuevo video, así que no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Y antes de empezar, un saludo para todos aquellos que a esta hora resisten y luchan por un país diferente. En este video podrán ver ese espíritu de docencia que caracterizaba a Jaime, cuando en una entrevista que le hacía a un estudiante de periodismo, con la amabilidad de siempre, le da unos tips para ser más eficiente en su labor. ...tanta multifacética, entonces, Jaime ¿quién es? ¿Aime Garzón o Canzón? Uno no sabe quién es, uno sabe quién no es. O sea, uno por ejemplo no es tan amable como los Sánchez Cristo, no es tan honesto como el presidente de la República, no es tan cumplido como el presidente Gavir. En Sociedad, uno de los primeros programas donde pudimos ver a Jaime, logramos conocer su irreverencia y genialidad al atreverse a hacer una crítica política certera y divertida, que no habíamos visto nunca antes en la televisión colombiana. Presidente, muy bien, ¿y usted? Muy contentos por tus éxitos. Gracias, presidente, nosotros también. Aquí tuvimos la oportunidad de ver el... El último programa, el de la muerte y la violencia. Este es solo un fragmento de un video en el que podemos ver a Jaime en su entorno familiar, aislado de la ciudad por sus labores como alcalde de Sumapaz. Más que una entrevista, en este video, Jaime simplemente deja salir muchas de las ideas y análisis divertidos de su mente prodigiosa. El problema de la educación es que los maestros no han entendido ellos tampoco, que todo lo que tratan de hacer las diferentes ciencias es explicar una sola cosa, ¿de dónde venimos? Jaime encarnó la constitución del 91. Esa que legitimó que hay muchas maneras de ser colombianos. Esa que nos dijo que la justicia estaba por encima de la propiedad. Esa que puso a los violentos y a las derechas en democracia. Con la muerte de Garzón, se comenzó a matar la constitución del 91. En Cuac, el noticero, Jaime alcanza un nivel artístico brutal, trayendo a la pantalla una serie de personajes que quedarían grabados para siempre en la mente de los colombianos. Como Godofredo Cínico Caspa, que en este video pronostica el duro presente que hoy en día estamos viviendo. Cuando pensábamos que no podía ser mejor, apareció su máxima creación. Un personaje del pueblo con el poder de decirle las cosas de frente a los políticos corruptos y otras figuras públicas del país. En esta entrevista, Heriberto de la Calle acorrala al entonces presidente de la Comisión de Acusaciones. ¿Y eso es un honor ser presidente de la Comisión de Acusaciones o es una vergüenza? No, es un reto. Es un reto. Vamos a trabajar. No se ha robado ni nada porque no ha salido así por televisión que usted lo ha pillado. ¿O no lo han pillado? No, no, no lo ha hecho. Ah, no lo ha hecho. ¿Y entonces a qué se juega el Congreso? A trabajar. Eriberto le trajo un reconocimiento y cariño inmenso por parte del pueblo colombiano, pero también le trajo enemigos peligrosos que no soportaron sus críticas y lo veían como un obstáculo a derribar para lograr sus fines perversos. En la entrevista a Fabio Valencia Cosio, es indignante ver cómo este le dice a Jaime que lo van a sacar por joder mucho a la gente, una de las tantas amenazas que recibió en su carrera. Sí, por ejemplo, por ejemplo, vea, me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo por eso soy técnico. Sí, claro. Ah, yo soy técnico, ¿ahora sí? Yo vi rumores de que no van a sacar por joder. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces a eso no le gusta a la gente. En esta entrevista a Eriberto, Jaime deja callado al entrevistador cuando éste le hace una crítica por la forma de expresarse que tiene el personaje. A lo que éste responde impecablemente con la esencia que caracteriza al mismo. Oiga, a usted lo regaña mucho porque es un poco de bracerías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión. Pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limones, eso sí no. Eso es folclor. Para Jaime nada era imposible. El deseo de luchar por un mejor país lo llevaba en la piel. En esta entrevista, Jaime cuenta todo lo que el país podía alcanzar trabajando con honestidad y dejando a un lado las diferencias. Hoy, más que nunca, su sueño sigue vivo en el pueblo colombiano. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Esta, más que una conferencia, es una cátedra de vida, de amor, de respeto, un video que debería ser visto por todos los colombianos. Sin personajes, siendo él, logra concientizar, educar y conmover a todos los que lo escuchan. Un genio único e irrepetible que vivirá para siempre en la mente y el corazón de los colombianos. Pedazo 10-2 Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, con ese, que nos aprendamos. Oh, él es, ya saben, alguien genial. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que lo compartas con tus seres queridos. No olvides dejar tu like y suscribirte. Ánimo colombianos, la unión hace la fuerza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!